de manera asumida de comunidad y en colaboración con el municipio de Juárez. ¿No sabrá sobre un trabajo conjunto entre Juárez Jot y el municipio? Generalmente se presenta en eventos cívicos, en actividades comunitarias y bueno, muchas veces solicitamos la colaboración del municipio en actividades que desarrollemos, toda nuestra actividad cultural, cultiva, comunitaria y estará de tanto en el sentido de colaboración con el municipio.